buenos días así empezamos nuestro penúltimo día de viaje decidimos subir a la montaña roche de nalles pero a continuación os explicaré qué es lo que nos pasó en nuestra subida buenos días estamos en no estamos en motrex y es nuestro último día aquí en motrex y a mañana con nuestra tarde nos vamos a ginebra y mañana estaremos en ginebra y estamos aquí arriba en la estación terriete lyon porque queremos subir a la montaña roche de nalles roche de nalles no sé exactamente cómo es hay un mirador muy chulo arriba del todo y hay un castillo también muy bonito entonces queremos visitarlo el día creemos que nos va a permitir poder ver las vistas desde arriba pero bueno voy a enseñar lo que se ve desde aquí que está muy chulo también en la ruta tanto el tren como el funicular está incluido también el suizpas mirad está súper bonito aquí también hay un restaurante que es en la estación justo la estación arriba eso de ahí arriba es un restaurante pero arriba del todo hay otro restaurante bananámico que es el de roches de nalles ese es donde en principio queremos comer la verdad aquí pasa un tren pero creo que este no es porque este creo que es de bajada nosotros lo tenemos que coger de subida veis esa es la estación eso de ahí que en el gps te pone como que tienes que dar la vuelta por ahí arriba de bajar por ahí por ahí y cogerlo ahí pero no no sé asegurarlos bien porque nos han dicho que es esta plataforma cuando hemos llegado justo se iba y la dirección es para allá veis es esto de aquí montrex aglion que es donde estamos una parada scaux que es donde está el castillo y la última roches de nye que es donde queremos llegar que arriba está el restaurante como un jardín bueno una plataforma jardines para pasear por allí es lo que queremos ver pues eso mi recomendación es que os aseguréis bien porque pasa solo uno cada hora y ahora pues nosotros tenemos que estar aquí una hora esperando que es lástima porque aparte es más o menos lo que tarda el trayecto total entonces hemos perdido una hora pero bueno estamos aquí aprovechando para descansar para tomar unas fotitos y bueno y así también un poco hacemos tiempo porque al final sí que comeremos arriba está empezando a llover un poquito y el día se está nublando así que a lo mejor cuando lleguemos arriba encima no os puedo enseñar nada igual las vistas son un poquito rollo pero bueno esto del tiempo lo que tiene no se puede controlar y aquí está lleno también de casitas hay allí un hotel súper chulo del victoria la verdad que está bonita la zona y justamente motrex hemos pillado que había un bueno se celebra el festival más importante de ellas y lo estaban haciendo acabó ayer no fuimos a verlo porque no teníamos tiempo pero que lo tengáis en cuenta que era del 5 al 20 de julio que es uno de los festivales más importantes y en el paseo de motrex hay un montón de esculturas a distintos músicos de ellas por si os gusta y os interesa que lo sepáis al final no podemos subir arriba del todo de la montaña más adelante os cuento porque el clip se me ha cortado un poquito pero más o menos entenderéis el motivo por el cual no subimos hasta arriba os dejo unos clips de las vistas que se ven desde la parada de caos hasta llegar abajo a pero no hemos subido por básicamente porque está ya veis así súper nublado ya qué pasa que el trayecto con el swiss travel pass está incluido hasta el hat de caos entonces dejar de caos hacia abajo está mejor pero hacia arriba no entonces hemos dicho había que pagar 50 francos entonces claro pagar 50 francos y mirar cómo está el cielo pues será tontería no vamos a poder ver nada y para comer arriba y no ver nada pues comemos un poquito más abajo y nos ahorramos ese dinero porque eso es muy cara vale entonces vamos hemos hecho la parada del hat de caos y vamos al castillo que vamos caminando que hay unos 15 minutos más o menos de así a pie con una carretera muy chula y es lo que vamos a hacer para que lo sepáis si venís pues eso que sepáis que sólo está incluido el travel suispas hasta esa parada de ahí para arriba tenéis que pagar que con el descuento del swiss travel pass que es un 50 por ciento se te quedan 25 si no tienes travel suispas ni ningún tipo de tarjeta turística pues tendrás que pagar la entrada completa que son 50 francos por persona 50 o 55 no recuerdo bien así que eso lugar a os enseño a ver qué tal las vistas desde el castillo de caos la paz y las vistas desde aquí son espectaculares este palacio de la belle époque del año 1902 te va a dejar sin palabras actualmente ofrece servicios para conferencias reuniones y demás nosotros no entramos a visitarlo porque nos daba un poco de apuro y ya cuando terminamos nuestra visita nos fuimos hacia ginebra este fue nuestro hotel en la caja de descripción te voy a dejar toda la información y te dejo con la vista de nuestra habitación nuestro hotel de ginebra mirar es muy moderno vale esta es la zona que del lavamanos aquí tenemos lo que es la ducha con el vc toda la ducha esto de aquí es una nevera muy moderna ahí abajo son rojos el secador la papelera por ahí y luego por aquí hola tenemos la tableta esta que controla las luces bueno temperatura las persianas si quieres que se bajen teóricamente muy fashion esas son las vistas desde la habitación que es el río de ginebra y bueno puedes controlar más cositas por ahí la cama que es muy espaciosa para los tres aquí todas las habitaciones son así vale no hay camas supletorias ni nada sino que son así luego la decoración está es muy guay esto me ha gustado mucho para mi futura casa voy a averiguar dónde encontrar uno de esos este es muy mono este le ha gustado alejandro luego aquí abajo es muy curioso que tiene la caja fuerte ahí abajo tienes armario aquí abajo y luego en la zona de aquí tienes pues para dejar también tus cosas después de ubicarnos y dejar todas nuestras pertenencias en el hotel nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad de ginebra la tarde estaba un poco gris pero tengo que decir que aguanto y no llovió paseamos cerca de la noria fuimos a visitar el famoso reloj floral astronómico que tengo que deciros que aunque no lo parezca estaba lleno de gente para hacerse las fotos de rigor y estuvimos visitando sus tiendecitas que como veis tienen unos escaparates y unas cosas monísimas y obviamente pues cogiendo ideas de recuerdos que nos queríamos llevar para casa y también para llevarles de regalito a nuestras familias y fuimos caminando hasta el jet de o pasando por al lado de los baños de paquis que son un emblema de la ciudad se trata de una especie de piscinas naturales en las que tú pagas una entrada y te puedes bañar en las aguas del lago lehman estos tipos de baños tengo que deciros que son muy habituales ya que los vimos en varias ciudades suizas estamos en ginebra en el jet de o jet de o un chorro de agua en castellano ahí lo tenéis y allí hay un festival allí hemos cogido festivales en todos lados hemos cogido festivales en Montreux, hemos cogido festivales aquí en Zurich no, no sé dónde era, había otro festival no sé hemos cogido tres, no recuerdo dónde era el otro y aquí estamos en el puerto sentados descansando allí hay una allí está la noria que también está muy chula que tiene un display de la bandera suiza y estamos aquí tranquilamente disfrutando de las temperaturas y de la brisa del lago de Zurich hay de Zurich, de ginebra llegamos hasta el jet de o y luego nos volvemos hacia atrás porque el niño la verdad que estaba cansado de tanto caminar pero tú puedes seguir hacia abajo si tienes ganas de hacer un paseo más largo ya que la ciudad continúa a continuación te dejo algunos clips y un reloj que descubrimos de casualidad muy chulo en unas galerías comerciales y te veo en el siguiente vídeo para enseñarte el último día en ginebra si te ha gustado el vídeo y me quieres echar un cable ya sabes compártelo en tus redes y déjame tu like y y y y y y y